Como rey de la jungla, estoy acostumbrado a que me respeten. Gorila está como un tren. Me encanta. Gorila, has ido al gimnasio últimamente, ¿no? Pero en más singer veo que me adoran. Para mí es Jesús Calleja. Iker Casillas. Pedro Aguado. Carlos Saez. Gorila viene a ganar más singer. Pues ya estoy de vuelta en más singer. Normal, voy a mil por hora. Quesos. Migas. Aquí donde me veis soy un simio que cuida hasta el más mínimo detalle. Paella. Y cayó madrileño. Y cuando tengo invitados en la jungla, siempre les deleito con mi menú especial. Mazapanes. Es muy, muy, todo es muy extremeño. Cuida su alimentación. El éxito de mi triunfo no es solo porque soy ágil y fuerte. También porque los gorilas somos muy listos y yo sé más que los ratones colorados. Qué listo, qué listo. Qué listo y con la pizarra. ¿Por qué creéis que llevo siempre el casco en la cabeza? ¿Por qué? Pues para proteger mi bien más preciado. Está ahí en la pizarrita, el profesor. Tiene mucho sentido. Pero en la vida también hay que saber disfrutar. Como buen motero, tengo a mi inseparable compadre. Juntos hemos vivido grandes batallas que han pasado a la historia. Pues sabes que te digo, yo me mantengo. ¿Qué? Su compadre, su inseparable. Bueno amigos, creo que ha quedado claro que no vengo a Max Singer a hacer el mono. Me ha perdido ya, me he perdido. ¡Gracias! ¡Gracias!